Mía me pierda, como además me lo siento, si tú me llamas. Curiosidades y más presenta Belinda pide que ya no la relacionen más con su ex Cristiano Dahl. Parece ser que los cantantes que una vez fueron pareja serán vinculados por algunos años o tal vez para siempre, ya que su romance trascendió y algunos fans todavía quieren que vuelvan, solo el tiempo lo dirá. Y es que recordemos que hace tiempo los famosos cantantes llegarían al altar después de que Cristiano Dahl le entregara un costoso anillo y que ellos comentaran que ya estaban en los preparativos para realizar su gran boda. Y es que tanto Belinda como Cristiano Dahl cada que hacen una publicación son vinculados por los medios de comunicación, por sus fans de ambos e incluso por sus detractores. La cantante y actriz Belinda en diversas ocasiones ha dejado claro que es una gran fanática del anime, sin embargo, generó gran controversia al dar a entender que no quiere que relacionen sus gustos con su exprometido Cristiano Dahl. En los últimos días, la también actriz Belinda ha publicado diversas imágenes sobre algunos personajes de caricaturas japonesas, lo cual ha originado que su romance con Cristiano Dahl sea recordado, ya que ambos comparten un gran gusto por el anime. Y fue en sus historias de Instagram donde colocó estas publicaciones la cantante y compartió imágenes de personajes enamorados, indicando que podría estar iniciando un nuevo romance o que recuerda con nostalgia el romance que tuvo con Cristiano Dahl, lo que acaparó los chismes del espectáculo, sin embargo, ahora rompió el silencio y descartó todas las versiones. Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, Belinda aclaró los rumores que han surgido sobre sus recientes publicaciones sobre personajes de anime y pidió que no sea relacionada con nadie. Subo cosas de anime porque desde que tengo uso de razón me encanta, no por ninguna otra razón, escribió Belinda. Y es que diversos internautas aseguran que este mensaje está relacionado con su ex Cristiano Dahl, ya que durante su romance ambos vieron a conocer que su gusto por el anime fue algo que los unió y el cantante también suele compartir imágenes de sus personajes favoritos. Aunque se dice que Cristiano Dahl se encuentra en una relación con la cantante argentina Casu, pero hasta el momento Dahl no ha confirmado nada. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Belinda se podrá zafar fácilmente de ser relacionada con su ex Cristiano Dahl? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.